Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Todavía yo siento amor por nosotros dos Extraño hablarte, extraño besarte Extraño cantarte, extraño hablarte Y no, yo no puedo estar sin ti Me duele saber que no voy a tenerte Lloré varias veces, no pude ser fuerte Porque lo que te hice no estuvo bien No supe lo que tenía hasta cuando yo lo perdí Solo quiero que sepas que te amo y que vuelvas a mí Ven aquí, abrázame a mí Quiero sentir tu piel junto a mí Ven aquí, abrázame a mí Quiero sentir tu piel junto a mí Y puro Jonathan Castillo, mija Me duele saber que no voy a tenerte Lloré varias veces, no pude ser fuerte Porque lo que te hice no estuvo bien No supe lo que tenía hasta cuando yo lo perdí Solo quiero que sepas que te amo y que vuelvas a mí Ven aquí, abrázame a mí Quiero sentir tu piel junto a mí Ven aquí, abrázame a mí Quiero sentir tu piel junto a mí Te extraño, bebé Quiero sentir tu piel junto a mí Vio sentir tu piel junto a mí Ven aquí, abrázame a mí leafleta, by Buddha